¡Vamos, Manolo! Cosas pasan en este juego, una partida perdida, caminamos dentro del fuego, otra granada, no sé cuánto tiempo pasaré sin ti, sin el poder que me das a mí. Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo trambor, protegiéndonos, las dos sonadas del amor. ¡Vamos, Manolo! Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo trambor, manteniendo guardia. ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos, Manolo! Los dos sonados del amor. Tú más fuerte, yo más fuerte Fuerte, fuerte, todos juntos Yo más fuerte, tú el más fuerte Todo el mundo ¡Eso! Son manos del amor Soldados del amor Siempre haciendo guardia Soldados del amor animations Soldados del amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias!